Gracias. 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 Buenas tardes, buenas tardes. Soy Robert Castelo, profesor del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida, Universidad Pompoufabra, y es un placer para mí hoy moderar otra sesión de nuestro ciclo de No esperes otra pandemia para saber que estamos investigando en biomedicina, financiada por la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología y hoy, además, tenemos el placer también de tener la ayuda, el apoyo de la Cátedra CUAES y, además, que organizamos este evento en el marco de la Semana Mundial del Cerebro. En esta sesión, titulada «El cerebro embrionario al cerebro social», contamos con los siguientes ponentes. La doctora Cristina Puyades, que es doctora en Biología por la Universidad de Barcelona, catedrática del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompoufabra y lidera el Grupo de Investigación Neurobiología del Desarrollo de la UPF. El doctor Oscar Villarroya es director de Investigación del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador adscrito al Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. Dirige un grupo de neurociencia cognitiva y neuroimagen dedicado a estudiar los cambios cerebrales asociados a procesos vitales fundamentales, como la maternidad. Y la doctora Carmen Torras, que es profesora de investigación en el Instituto de Robótica e Informática Industrial, CSIC-UPF, donde lidera un grupo de investigación en robótica asistencial. Compacina la dedicación a la investigación científica con la escritura literaria y la programación de la tecnoética. Por otra banda, la Fundación CUAES, que nos da apoyo a esta sesión de hoy, es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar la difusión de los avances médicos y científicos entre pacientes. Su vocación es compartir el conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un verdadero punto de encuentro entre la sociedad, el ámbito académico, el científico y los profesionales de la sanidad. En línea con estos objetivos se creó la Cátedra CUAES-UPF en Biomedicina e Ingeniería Biomédica. Personas que asisten en línea, quería comentar que si desean hacer alguna pregunta a los ponentes durante la sesión, tienen que entrar con su usuario de Google en YouTube y entonces desde su perfil de usuario pueden formular las preguntas y yo las transmitiré a los ponentes. Creo que con esto acabamos las presentaciones. Entonces, la dinámica, al igual que en otras sesiones, será la que los ponentes, cada uno de ellos, hace una pequeña presentación de su perspectiva sobre la sesión de hoy. Y después de las presentaciones daremos paso a la discusión que puede haber en las preguntas del público aquí asistente, online y los argumentos que puedan surgir entre nosotros mismos. Así que, sin más demora, doy paso a la doctora Cristina Pujades. Cristina, por favor. Bona tarda. Com que estic vacunada i som molt pocs aquí i no estem en línia, em trec la mascareta i així és més fàcil. Bé, primer de tot, moltes gràcies a la Cátedra CUAES per finançar aquests esdeveniments i als organitzadors per convidar-me. Llavors, jo el que volia compartir amb vosaltres, més que explicar molt el que estem fent al laboratori, m'agradaria compartir una sèrie de dades i explicar-vos una mica quins són els nostres interessos i de què es tracta, per què estudiem el cervell. Llavors, si em pots posar la primera diapositiva o ja passo jo directament. La pregunta és aquesta, que a tots ens interessa molt. El cervell, aquest òrgan encara tan desconegut. I ja només començar així, el que ens indica és que aquí els ensenyo diferents imatges del cervell i com veuen, potser algunes estan més familiaritzades amb elles, potser com aquesta, que és la del meu propi cervell, o aquesta, que és la que fa d'un llibre, però potser aquesta ja no la coneixem tant. Doncs això és una mica el que ens passa amb aquest òrgan que és tan desconegut, que és el cervell. Que sabem moltes coses, però tenim com visions encara una mica fragmentades. Llavors, per això, a nivell mundial, s'ha organitzat aquesta setmana, la Setmana Mundial del Cervell, que el que intenta és apropar els coneixements que es generen a diferents laboratoris o a diferents hospitals una mica més a la ciutadania i perquè potser entre tots ens en podem sortir d'aquesta. Llavors, important, tothom, en tot el món, això és un problema mundial, està molt interessant. Hi ha dues iniciatives molt importants. La primera es va posar en marxa a la Unió Europea el 2013, es diu Human Brain Project. És una iniciativa transversal que el que intenta és posar molts diners en recerca de diferents aspectes vinculats a l'estudi del cervell. Tant poden ser xarxes computacionals, com desenvolupament embrionari, etc. I la segona és aquesta, que és una iniciativa llançada per al president Obama el 2014, que és la iniciativa americana que es diu The Brain Initiative i que es basa potser una mica més en entendre quins són els mecanismes bàsics que controlarien el que generin tota aquesta diversitat celular, però vull dir, estan bastant alineades. I això és important recalcar-ho perquè són esforços globals molt importants que s'han fet amb això. Llavors, què és el que ens interessa en el meu grup? Una mica els donaré unes dades. Això són només per mostrar-los com es veurien els diferents axons. Això seria perfectament visible a diferents axons que correspondrien a diferents neurones. I això és un tall només d'un cervell de ratolí en el que s'ha marcat cada neurona específicament amb un color diferent. A partir de molts experiments el que sí que sabem és que el sistema nerviós central dels humans, és a dir, el que està constituït per al cervell i a la mèdula espinal, està format aproximadament de 86 milions de neurones. I un nombre similar de seules de la... ...estes neurones. Què he fet? Perdó. Upsa. Sí, llavors. No només això, sinó que en el còrtex, és a dir, l'escorça cerebral, aquesta part que coneixem o que potser estem més acostumats a veure, representa el 82% de la massa cerebral del cervell, però en canvi només es xupluga un 20% de totes les neurones. Per tant, primera dada, la mida no és tan important, perquè com veuen aquesta és la mida molt gran però no té tantes neurones. I en canvi el cerebel, que és aquesta estructura tan petita, que és un 10% de la massa, conté un 80% de les neurones. Per què ho dic, això? Perquè nosaltres el que intentem entendre és com es generen els diferents tipus cel·lulars de manera organitzada en cada una de les estructures del cervell. Una altra dada important, perquè una altra d'aquestes imatges que a vegades tenim, que el ser gran és important, no. És a dir, sabem que el cervell humà és el més gran de tots els primats, però en canvi, si aquí mirem el número de neurones per als grams de massa cerebral, el que veiem és que nosaltres, per exemple, els humans que ens considerem potser tenir un cervell més evolucionat, tenim moltes més neurones per massa cerebral o per gram cerebral del que ens correspondria. Per tant, el tamany no és aquell. Hem de buscar sempre la complexitat. És a dir, creiem que el que passa és que no depèn del número de neurones o del tamany de l'òrgan, sinó que depèn de les capacitats úniques del nostre cervell. Es deuen que hi ha altres components, com és la diversitat de tipus de cèl·lules o de tipus de neurones que es troben i, a més a més, per exemple, com poden estar regulades. Però a nosaltres, com els hi deia, ens interessa entendre com funciona el cervell, és a dir, com es construeix i com s'assemblen aquests circuits. I per què ens interessa això? Doncs per diverses coses. És a dir, en el nostre cas, nosaltres fem recerca fonamental, és a dir, intentem entendre quins són els mecanismes bàsics que controlen la construcció del cervell, perquè després això es podrà utilitzar per fer medicina personalitzada. Per exemple, si sapiguéssim com es construeix el cervell i com es generen els tipus cel·lulars, després podríem agafar cèl·lules d'un pacient, no sé, per exemple, de la pell, les podríem portar al tipus neuronal que ens interessés, podríem modelar la seva malaltia, o bé el que podríem fer és intentar trobar un fàrmac que li vagi bé. Podem fer això amb pacients, podem fer això amb organoids, amb tota una població, i fins i tot un treball que nosaltres hem col·laborat és que hem generat avatars amb peix ebre sobre de pacients que tenien problemes de desordres, per exemple, leucodistròfies. És a dir, presentaven certes mutacions que comportaven aquesta enfermedad i nosaltres el que fèiem era recapitular aquesta mutació en peixos ebre i generàvem aquests avatars. Per tant, la nostra estratègia, una mica, per estudiar el que fem, és el que es diu la enginyeria reversa del cervell. El que volem fer és una mica com els mecànics, entendre com estan formats els cotxes, per tant, volem entendre com es generen els grups de neurones específics a partir de les seves eules mare, veure com aquestes s'organitzen a l'espai, en el cervell, quin tipus de proporcions tenim d'unes cèl·lules neuronals o d'unes altres, etcètera, perquè al final puguem entendre quins són tots els components, que en aquest cas seran uns gens que codifiquen per proteïnes i que generen cèl·lules, i aquestes ceules el que fan és organitzar-se amb diferents estructures i a través d'aquí el que nosaltres volem és entendre després com podrem reparar quan algun d'aquests procediments no funcioni. El que hem après amb el temps és que el que és molt important és que el cervell, com tots els òrgans, ens es generen d'una manera molt senzilla al principi, com si féssim una casa. És a dir, això és un embrió de pes ebre que hi veiem, per exemple, les neurones amb color verd, veiem que és molt senzill, i amb el temps, amb l'embriogenesis, s'adquireix una certa complexitat i al final tenim, com veuen aquí, un cervell de pes ebre que precisament en aquesta part del cervell més posterior, que és amb la que nosaltres treballem, és molt similar a la dels cervells dels humans. Per tant, a veure com vaig de temps... Llavors, per tant, el que és important és entendre que generem estructures molt simples i s'afegeix complexitat a sobre i això és una mica per mostrar-los aquest cas. Això seria com un embrió de pes ebre es genera a partir d'unes cèl·lules que es van dividint i després comencen a migrar i els teixits es van formant i això és el que nosaltres intentem estudiar com passa això en el cervell. Aquí veuran de seguida com es formarà l'ull i això és el mateix, però amb un embrió de drosòfila que també aprenem moltes coses a partir de l'adrosòfila on el que veurem... A veure... A veure... Aquí veuran molt bé com sempre hi ha una dinàmica i hi ha un ordre seqüencial de les coses. S'activa l'expressió d'aquest gen, aquest gen activarà l'expressió d'altres gens, com veuen aquí en vermell, que activarà l'expressió d'altres gens, etc. I així anem adquirint la complexitat. D'acord? Per tant, tenim ja dues coses importants. Poden generar diversitat celular, adquirir complexitat. Actualment el que tenim... Hi ha molts projectes que el que intenten és seqüenciar el genoma de moltíssimes espècies. Això ens permet entendre com estan organitzats els gens en el genoma, com estan regulats. I no només això... Ja tots sabem, coneixem aquestes eines de CRISPR, no? Podem editar els genomes. Per tant, si treballem amb organismes model, el que podem fer és veure què és el que passa amb condicions normals, amb condicions fisiològiques, intentem canviar els genomes, mutem diferents gens, o bé per recapitular malalties que ja presenten alguns pacients, o bé per intentar entendre quins són els mecanismes moleculars que ho controlen, i a partir d'aquí podem veure com s'assemblen els circuits. Només una petita nota perquè puguin veure quin és el context, per què es pot treballar amb organismes models, entre altres coses, i en aquest cas amb el peix ebre, que és un organisme model de vertebrats. Nosaltres sabem que el cervell humà consisteix, com he dit abans, amb 86.000 milions de neurones, mentre que el del peix ebre és molt menor, com veuen, és de 100.000 neurones. Malgrat tot, malgrat que sigui molt més petit, el que sí sabem és que l'arquitectura neuronal bàsica és exactament igual, per tant, és molt comparable amb el dels humans. Per tant, la idea és, si som capaços d'entendre com es generen aquests circuits bàsics, podrem entendre com es van afegint les capes de complexitat en els humans. Per tant, nosaltres considerem, i està també bastant establert, que en aquest cas, per entendre la formació d'alguns dels circuits bàsics, aquest és un bon model, i aquí els hi ensenyo alguns dels circuits bàsics que se n'està perd ja en el peix ebre. Com ho fem nosaltres, això? Doncs, nosaltres intentem utilitzar imatges d'alta resolució, fem imatges, i com veuen, això és, diguem, una pel·lícula que ensenya com les cèl·lules del cervell es van dividint de manera important al mateix temps que van adquirint, diguem, una especificitat o una identitat específica que els donarà que han de ser del tipus de neurones que hauran de ser. És a dir, aquí es veu d'una altra manera, per exemple, això són les cèl·lules mare del cervell, i quan es converteixen en verdes vol dir que aquestes cèl·lules s'han convertit en neurones. I el que sí que hem après és que aquestes cèl·lules són capaces de computar la seva posició, és a dir, saber si està primera de fila, tercera de la fila o última de la fila, i atenent a quina sigui la seva posició, la seva identitat serà una o serà una altra. Per tant, quin és el resultat? Doncs, per exemple, aquí, totes les cèl·lules que es veuen en verd són cèl·lules que són neurones, però com poden veure'n aquí, per exemple, aquestes cèl·lules es mantenen com cèl·lules mare sense ser neurones. I ja per acabar, és només això per explicar una mica com intentem entendre això. És a dir, nosaltres el que volem abordar és com les cèl·lules mare que són capaces de donar lloc a dos cèl·lules filla que es comporten com elles, és a dir, que es poden proliferar i poden donar lloc a molts tipus neuronals. Aquestes cèl·lules adquireixen diferents informacions i es converteixen en neurones específiques que després donaran lloc o formaran part de diferents circuits. I al final, d'alguna manera, com ho podem fer és així i aquí és només per ensenyar-los com acabem reconstruint, ai que no, no s'activa, però bé, això hauria de girar i aquí el que veuríem els diferents cervells dels embrions amb els diferents tipus neuronals. I a veure si funciona amb aquest. Bé, aquest, exacte, veuen, aquí és el que tenim amb diferents colors, són les neurones que han nascut en diferents moments. Llavors, podem fer atles, podem generar les mutacions, com dèiem, recapitular les mutacions d'un pacient i podríem veure quin és l'efecte en aquí. I jo crec que aquí estic al final perquè el que al final volem entendre és el connectoma, és a dir, no només com es generen totes les cèl·lules diferents del cervell, sinó com estan connectades entre elles i al final poder registrar quin és el, és a dir, quin és l'efecte que tenen. Per tant, ja només aquesta sí que és l'última, m'agradaria treure aquesta, el que es creu que són els tres grans reptes en les recerques del cervell en els propers 10 anys, que es va treure a l'MIT Technology Review i el primer és entendre què fa els nostres cervells únics i per tant per entendre què fa els nostres cervells únics hauríem d'entendre com són els cervells d'altres organismes model, el dos, com el cervell és capaç de solucionar problemes computacionals molt complexes i el tercer és com utilitzar tota aquesta informació per utilitzar la diagnosi i prevenir enfermetats cerebrals o intentar restaurar les funcions perdudes. I ja només amb això ja acabo i em despedeixo i espero que hagin gaudit i els convido a fer moltes preguntes. Moltes gràcies. Cristina, se me ha olvidado recordar que teníamos que hacerlo hoy en castellano porque lo hacemos en colaboración con la càtera se han dicho que són els tres grans retos en el futuro almenys en el futuro próximo en els 10 próximos anys. el primer és què és el que facen nostres cerebros únicos para entender por qué somos diferents de solucionar o de resolver problemas computacionales molt importants. y estos son los que nos encontramos de forma cotidiana durante nuestra vida es decir cruzamos o no cruzamos tenemos tiempo mientras viene el coche no es hacer multiplicaciones muy importantes pero esto sí que es intentar solucionar retos complejos y el tercero es utilizar toda esta información generada anteriormente para ayudar en la diagnosis y prevenir desórdenes cerebrales y también evidentemente para restaurar las funciones perdidas a través del daño entonces se ha propuesto esta idea de que a lo mejor se tendría que crear no una agencia espacial sino una International Brain Station ¿no? una estación internacional que estudies sobre el cerebro que lo que intentaría es que diversos grupos que trabajen en estos campos en todo el mundo hubiera un nodo común internacional y ahora sí que terminamos en el resumen de los retos y muchas gracias por su atención Cristina Oscar si puedes hacer tu presentación en castellano porque no me acordé entonces antes de advertir a Cristina si las diapositivas están en catalán pero bueno no creo que tengan escrito y el castellano se entienden perfectamente los dos haremos el cambio sobre la marcha tampoco es ningún problema pues bueno gracias por invitarme a a dar esta charla breve y en la que intentaré explicar un poquito una investigación una línea de investigación que estamos llevando a cabo que nos parece muy interesante para explicar como caso el caso de la neuroplasticidad es decir como cambia el cerebro causado por eventos vitales como en este caso la maternidad hago una breve introducción yo dirijo un grupo de investigación como ha dicho Robert de neurociencia cognitiva aquí en el PRBB que nos dedicamos fundamentalmente a utilizar máquinas de resonancia magnética que son estas máquinas que normalmente están en los hospitales y que casi todos nosotros hemos pasado por alguna de ellas que miran nuestra estructura y función cerebral y utilizamos estas máquinas para hacer una una exploración del cerebro en su estructura y en su función utilizamos técnicas de neuropsicología clásica que nos permiten asociar lo que ve lo que percibe lo que piensan los individuos que se introducen en esta máquina y la estructura y la función cerebral os paso seguidamente ya a explicaros el estudio original de donde salen los resultados sobre la neuroplasticidad y os contaré una pequeña historia que están tres de mis investigadoras que hace muchísimos años la verdad es que este estudio tiene ya muchos años me vinieron las tres entusiasmadas porque se les había ocurrido las tres como veis habían pasado por el proceso de la maternidad y las tres me vinieron a decir que una gran pregunta que se podía hacer un investigador de nuestro ámbito es cómo cambia el cerebro durante la maternidad durante el embarazo y durante la maternidad y yo me dije digo bueno esto lo tiene que haber estudiado alguien es imposible que esto no lo haya estudiado nadie y sin embargo nos miramos toda la literatura y en humanos no lo había hecho nadie nadie nosotros fuimos los primeros en introducir si queréis sesgos de género ahí tenéis uno este sesgo de género era fundamentalmente el no haberse interesado por lo que sucede en un evento vital tan importante como es la maternidad pues bien a través de esta sugerencia que que me hicieron estas investigadoras que cada una de ellas ya tiene su propio laboratorio investigando fundamentalmente sobre lo mismo nos pusimos a trabajar al principio tengo que decir que como se dice en catalán una sabata y unas pardeñas es decir sin nada y lo pusimos nos pusimos a trabajar sin financiación con mucha voluntad y los resultados fueron realmente espectaculares fuimos los primeros en identificar esto el estudio lo que nos propusimos era identificarlo como os he dicho como cambia el cerebro para afrontar los retos de la maternidad y los resultados los acabamos publicando pues en una revista que en el mundo científico es muy importante en nuestro ámbito quizás la mejor que se llama Nature Neuroscience y tuvo este estudio tuvo un impacto brutal social científico que todavía pues reverbera pero os puedo decir que el gran impacto el mejor impacto el impacto que yo considero como la culminación de mi trayectoria científica es la ya crea fama y échate a dormir ya tuve suficiente dije no voy a hacer nada más el estudio fundamentalmente era relativamente sencillo o sea lo que hicimos fue reclutar a madres que querían quedarse embarazadas perdón a madres a mujeres que querían quedarse embarazadas por métodos de reproducción asistida o por métodos no de reproducción asistida y sus parejas en este caso masculinas evidentemente teníamos un grupo control de mujeres que no habían tenido nunca un hijo y de hombres que tampoco entonces las reclutamos antes esto es complejo porque se tienen que quedar embarazadas y luego las seguimos durante el embarazo sin hacer ninguna prueba específica y cuando tuvieron el bebé al mes y medio aproximadamente les volvimos a hacer las pruebas tanto a las madres como a los padres como a los sujetos control visto los resultados que obtuvimos al hacer los primeros análisis posteriores al parto vimos resultados tan espectaculares que nos dijimos bueno eso tenemos que comprobar si son resultados que se mantienen en el tiempo y por lo tanto en el diseño incluimos una prueba dos años después de que hubieran tenido el bebé este es el esquema fundamental del estudio donde hicimos pruebas de test neuropsicológicos previamente con ciertas hipótesis que teníamos que algunas de ellas no se trasladaron a los resultados y resonancias magníficas estructurales es decir estructura cerebral y resonancias magníficas funcionales viendo la actividad del cerebro de estas madres los análisis fueron estos estructurales en donde miramos la estructura de lo que contaba Cristina hace un momento la estructura del córtex cerebral mirando su microestructura la extensión del manto córtical la profundidad de las circunvoluciones y una serie de estructuras y en el ámbito de la neuroimagen funcional lo que hicimos fue presentarles a las madres una vez habían tenido fotos que combinaban fotos de bebés llorando o neutramen con de sus propios bebés en contraposición a bebés que no eran suyos y mirar la actividad del cerebro como os he dicho los resultados fueron espectaculares pero iban completamente en dirección contraria a lo que nosotros nos esperábamos de entrada las mujeres control que les hicimos la prueba antes y al cabo de más o menos los mismos meses que tuvimos las pruebas para las mujeres que se quedaron embarazadas no vimos ningunos incrementos en la substancia gris en sus cerebros es decir que el tiempo no modificó el cerebro eso ya era un aspecto importante para controlar tampoco vimos decrementos durante este periodo en las mujeres control en las madres no vimos ningún incremento de substancia gris y ahí es donde empezó la hipótesis inicial a tener bueno a tropezar y sin embargo lo que vimos fue decrementos de substancia gris en las madres en todas las madres de manera sistemática en las mismas áreas sin importar cuál era el tipo de concepción sin importar si era un bebé masculino o femenino sin importar si era procesaria o parto natural no importaba todas tenían los mismos cambios en las mismas zonas sistemáticamente de tal manera que incluso podíamos predecir con los cerebros que teníamos si una mujer había tenido un embarazo o no lo había tenido y cuando comparamos los resultados estructurales los cambios de la neuroplasticidad cerebral entre las madres y las que estudiamos y su actividad cerebral lo que vimos como podéis ver aquí en la parte superior es la parte de los cambios estructurales y en la parte inferior los cambios funcionales perdón sí los cambios funcionales como veis las áreas que se superponen las unas a las otras es decir los cambios que vimos en la estructura cerebral se solapaban a la actividad cerebral en las mismas áreas es decir habíamos visto cambios en zonas que tienen cierta importancia cierta implicación de la relación de la madre con su bebé cuando hicimos pruebas de neuropsicológicas antes y después no vimos cambios significativos de las pruebas de por ejemplo de memoria de trabajo y otras pruebas que normalmente se dice pues que durante el embarazo lo que se tienen es pérdida de memoria cosas de ese estilo nosotros no lo vimos y esto confirma algunos de los estudios que también se han hecho más que nada es la actividad la función importante que una madre tenga en su bebé que cambia las prioridades y por ejemplo se deja las llaves porque está pensando más en su bebé que antes de no tener el bebé vimos también estudiamos también cuál fue cuál era el vínculo materno-oxidial y en esto miramos la calidad del vínculo lo que se llama esencia de hostilidad y el placer en la interacción y sorprendentemente como os he dicho antes el solapamiento entre las áreas cerebrales también nos indicaba la relación con el vínculo materno-oxidial que a más cambios cerebrales a más cambios cerebrales es decir a más decrementos de sustancia gris la calidad del vínculo era mejor era mejor a más decrementos mejor vínculo y menor hostilidad con el bebé es decir que esos cambios también tenían relación con el vínculo materno la pregunta que nos pusimos entonces bueno pero esto fue como os decía antes eso se mantiene no se mantiene y lo que hicimos fue estudiar a los dos años y vimos qué sucedía a los dos años y vimos que todos los cambios se mantenían solamente en una área del cerebro que es el hipocampo había un ligero aumento de la sustancia gris como sabéis el hipocampo es una estructura cerebral donde tiene lugar más plasticidad cerebral en toda la evolución del ser humano hay cambios hay neurogénesis y por lo tanto era comprensible que estos cambios se hubieran en esta zona específicamente cuál es la interpretación de nuestros datos en este caso lo que vimos es que estos cambios que estaban en nuestras áreas en nuestros resultados se asociaban a lo que se conoce como circuito de la teoría de la mente es decir las áreas que nosotros vimos eran áreas que estaban dentro de este circuito de la teoría de la mente este circuito de la teoría de la mente es muy importante en el campo de lo que decíamos el que dice el título que es el de la cognición social el de la relación social de una persona con las otras con estas áreas lo que nosotros hacemos es pensar en los demás cuáles son sus intenciones qué es lo que quieren qué personalidad tienen dónde van qué es lo que quieren de mí todos estos procesos se realizan en estas áreas de la teoría de la mente es decir los cambios que veíamos estaban ocupando estas áreas de la cognición social pero también de otro circuito muy interesante que se llama la red por defecto y la red por defecto tiene que ver más como nosotros pensamos sobre nosotros mismos y estas dos relaciones lo que se llama la red por defecto y el circuito de la teoría de la mente se relacionan muy intensamente de tal manera que por un lado existe la actividad de la autorreferencia a través de la red por defecto y la de la cognición social a través del circuito de la teoría de la mente esto es importante a la hora de interpretar estos resultados porque nos está diciendo es que lo que hace la madre lo que mejora la madre con estos decrementos de la sustancia gris es su capacidad de protección aumenta su capacidad para detectar las posibles amenazas y esto es una función biológica muy importante para una madre y la de la empatía es decir la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona en este caso de su bebé aumenta la capacidad para inferir el estado mental de su bebé pero la pregunta evidentemente es cómo puede ser que una reducción de sustancia gris pueda mejorar una función cognitiva cómo es posible esto esto va contra todas las hipótesis habituales pues no no nosotros conocemos algo muy común que se llama la poda sináptica que es algo que sucede durante toda la maduración cerebral de los bebés hasta que somos adultos en donde gran cantidad de neuronas gran cantidad de conexiones diez veces tienen más conexiones los bebés que los adultos en que esto sucede y de hecho nosotros comprobamos y es así que en el en el periodo de la adolescencia cuando las hormonas se ponen en marcha para modificar desde el punto de vista sexual nuestro cuerpo y nuestra mente sucede exactamente lo mismo hay una reducción de la sustancia gris en todos los cerebros de los humanos durante la adolescencia no sólo eso sino que se ha visto que a más coeficiente de inteligencia a más coeficiente de inteligencia más es la reducción de la sustancia gris a través de estos mecanismos de poda sináptica por lo tanto lo que podemos decir es que los cerebros de las madres se optimizan para proteger a sus bebés y entender mejor a sus bebés a través de procesos de neuroplasticidad muy similares a los que suceden durante la adolescencia y yo ahí acabo esta charla creo que me ha alargado demasiado pero muchas gracias muchas gracias 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 a los pues un momento la depositiva no la hemos podido mostrar al principio y es para explicar esta cátedra que se llama Cátedra de la Fundación CUAES, en colaboración con esa fundación, y para plasmar esta colaboración que tenemos y que hace posible también la sesión de hoy. La Fundación CUAES es una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar la difusión de los avances médicos y científicos entre pacientes. Su vocación es compartir el conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un verdadero punto de encuentro entre la sociedad, el ámbito académico, el científico y los profesionales de la sanidad. Y en línea con estos objetivos se creó la Cátedra CUAES-UPF en Biomedicina e Ingeniería Biomédica. El director de la Cátedra es Francisco Muñoz, que desafortunadamente no puede estar con nosotros porque está dando clase, y en su nombre querría agradecer a la Fundación CUAES la posibilidad de utilizar esta cátedra para dar apoyo a la sesión que hacemos hoy. Y, bueno, después de ese pequeño paréntesis, creo que podemos continuar con la presentación de la doctora Carmen Torras. Muchas gracias. Mi presentación va a ser un poco distinta a las anteriores porque, en lugar de utilizar la tecnología para entender mejor el cerebro, de hecho, voy a utilizarla para, o la utilizamos en mi grupo, para ayudar a personas que tienen alguna discapacidad cognitiva o física. Trabajo en el Instituto de Robótica e Informática Industrial, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y, en particular, dirijo el grupo de investigación Roviri, que está dedicado a robótica asistencial. Y gracias al proyecto CLOTILDE, que es un proyecto europeo, Cloth Manipulation Learning from Demonstrations, hemos podido montar este laboratorio en que veis que hay como una maqueta de piso de vida asistida en que hay una habitación, un dormitorio con una cama, un armario, etcétera, y otra que es una sala de estar comedor en donde veis estos dos robots que dan servicio. Estos robots asistenciales, quizá vosotros habéis oído hablar de robots industriales, sobre todo los que trabajan, los brazos estos articulados que trabajan en cadenas de fabricación. Los robots asistenciales son de características muy distintas. Y aquí he mostrado cuatro de estas características. Una es que, mientras los robots industriales trabajan con piezas rígidas en general, pues esto, la carrocería de coches o lo que sea, en los ambientes asistenciales hay mucho objeto deformable, en particular ropa, sábanas para hacer camas, toallas y ropa en general, vestidos. Y por qué esto supone un reto de investigación, el manejar objetos deformables, porque mientras que los objetos rígidos, con tres grados de posición y tres de orientación, su localización ya queda fijada y, por tanto, al mover no se deforman ni les pasa nada. En cambio, en la ropa, claro, cualquier movimiento lo deforma. Tienen infinitas dimensiones de deformación y esto hace que para los robots sea muy complejo de manejar, aunque luego veremos que hay algunos que lo manejan. Otra característica muy importante es que en los ambientes asistenciales no suele haber programadores expertos, sino cuidadores, personas que tienen otra formación, pero no la de programación. Entonces, han de ser muy fácilmente instruibles, por imitación, mostrándoles lo que tienen que hacer y luego también veremos un ejemplo. Luego tienen que interactuar amigablemente con las personas, de manera que puedan resolver tareas conjuntamente con los humanos. Y, por último, tienen que ser muy adaptables y personalizables a cada persona con sus habilidades particulares y sus preferencias y intrínsecamente seguros. Porque también, a diferencia de los robots industriales, en donde normalmente están enjaulados con una estructura de sensores y en el momento en que una persona inadvertidamente invade este espacio, todo se para. Claro, los robots que han de ayudar a vestir, que han de ayudar a comer, que han de interactuar tanto con las personas, pues no puede ser de ponerlos en una jaula, sino que lo que hay que hacer es que intrínsecamente sean seguros y luego veremos cómo. Entonces, os voy a mostrar unos vídeos de prototipos que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, mostrando cada una de estas cuatro características. Uno es esto que veis aquí, de estos dos robots, que veis, por ejemplo, que realiza una tarea, que es mover, deslizar la pinza en el borde del mantel, para ir a buscar la esquina. Claro, esto en un objeto rígido no tiene mucha importancia, puedes ir a coger directamente, pero un objeto deformable, que claro, puede estar en cualquier sitio, es complejo. Entonces, veis que hay que desarrollar manos especiales para manipular este tipo de objetos deformables. Otra característica que decía es esto de la instrucción fácil. Aquí veréis, esta chica lleva unos sensores de movimiento en las muñecas, en los antebrazos, en las piernas, y entonces el robot con su brazo copia exactamente lo que está haciendo ella. ¿Por qué? Porque capta el movimiento de estos sensores y lo transmiten al robot. Entonces, de esta manera es una instrucción muy fácil por imitación y, en otros casos, también este robot es muy dócil. Su brazo se puede mover fácilmente, sin mucha fuerza, y también se le puede instruir de este modo. O sea, una instrucción muy fácil que luego, además, el robot puede ejercitarse y mejorar incluso los movimientos que sean más gráciles o más adaptados al entorno. Otro aspecto, como decía, es la colaboración con la persona en la resolución de una tarea y esta interacción amigable. Este es un experimento que hemos podido hacer durante la pandemia porque es un prototipo desarrollado junto con la Fundación ACE, que es una fundación para el diagnóstico y el tratamiento del Alzheimer, con pacientes que tenían una discapacidad leve, para hacer entrenamiento cognitivo con el mismo tipo de tablero que utilizan los terapeutas humanos ahí en la Fundación, que es un tablero con unas fichas que pueden tener letras o números, en este caso tienen números de tres cifras, que son un poco complejos, y entonces se les puede instruir o se les puede poner el ejercicio de hacer distintas tareas, como por ejemplo ordenarlos en orden creciente, decreciente, solo los números pares, los impares, dependiendo del nivel de discapacidad. Y el robot ayuda como ayudaría un terapeuta. Entonces, tiene voz, veréis cómo le va a decir. Por favor, muerde una ficha. No es esta. Recuerda, estamos ordenando los números impares desde el más grande al más pequeño. Es tu turno. Por favor, muerde una ficha. No. La respuesta está aquí. Es tu turno. Por favor, muerde una ficha. Puede mostrarle que está en una determinada línea. Le da distintos niveles de ayuda. Perfecto. Muy bien. Me encanta jugar contigo. Se trata de que el robot ayude. Con estos, tiene cuatro niveles de ayuda. Incluso puede llegar a coger una de las piezas y dársela, si la persona tiene mucha dificultad. Y también que le anime, que le diga, muy bien, lo estás como le dice, ¿no? Para ayudarle a seguir jugando. También veis que tiene una cara muy expresiva. En el primer prototipo que hicimos, casi toda la realimentación era por voz, o sea, hablando. Y nos dimos cuenta que estas personas con un poco de dificultades, muchas veces cogían una pieza y miraban al terapeuta. Incluso antes de levantarla o, como diciendo, es esta. Y el terapeuta, incluso sin querer a veces, pero hacía alguna señal que les decía no o sí, ¿no? Sin necesidad de verbalizarlo. Entonces, por esto pusimos esta cara expresiva para que con los ojos ya le indica si sí o si no muy rápidamente, sin necesidad de tener que hablar. Y, por último, esto es una aplicación de dar de comer y veréis que tiene una cámara por la que el robot ve si la persona abre la boca y en el momento que abre la boca mirando a la cámara, el robot le alimenta. Si, por el contrario, cierra la boca o, ahora lo veremos, o coge la cuchara, pues se para. Es intrínsecamente seguro en el sentido que se da cuenta, no hace fuerza porque tiene un sensor de fuerza en la muñeca. Además de la cámara, tiene un sensor de fuerza y, por lo tanto, lo detecta y espera a que la persona abra la boca. El brazo es muy ortopédico, como veis, pero en este momento lo estamos miniaturizando, porque este es el que tenemos en el laboratorio para hacer pruebas. Veis que ha abierto la boca, entonces le ha dado, le ha alimentado. Esta persona cierra la boca en el momento en que va a entrar la cuchara, el robot lo detecta, se retira y espera que abra la boca. Y cuando abre la boca, entonces vuelve a alimentarle. Lo mismo, si abriera la boca, pero porque está hablando con el de al lado, y este es un estudiante muy gracioso que cerró la boca cuando tenía la cuchara dentro y no le rompió los dientes, sino que se esperó y salvo. En nuestro laboratorio lo pasan bien probando estos prototipos y quedan un poco hartos de comer yogur, porque es uno de los alimentos fáciles de ir dando. Quería comentar algo más. Ah, bueno, que cuando lo mostramos, este tipo de aplicación, les gusta a todo el mundo, porque los cuidadores dicen que a las horas de comer en residencias o en centros sociosanitarios no damos abasto a dar de comer. Y hay pacientes que tienen disfagia y que necesitarían mucho más tiempo y los cuidadores no tienen tiempo. Entonces, están encantados de que haya una herramienta que les da de comer mientras ellos puedan hacer una sobremesa como Dios manda. Y a los pacientes también les encanta, porque controlan la herramienta ellos mismos, se sienten mucho más autónomos, porque es un poco incómodo que tenga que ver. A lo mejor has tenido un accidente, no necesariamente tienes una discapacidad. Un accidente no te puedes valer de los brazos, tiene que venir tu hijo, quien sea, a darte de comer. En cambio, de este modo, abriendo la boca, pues controla la misma persona la herramienta. O sea, que es de estas aplicaciones de robótica que nadie les pone pegas. En nuestro grupo, claro, como trabajamos en esta interacción tan estrecha con persona-robot, pues esto nos suscita muchas reflexiones en tecnoética. Y aplicamos lo que se llama la estrategia de STEAM para estimular la curiosidad, para el pensamiento crítico, que es muy importante en estos días, en estos tiempos, y el debate. No somos los únicos. Quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos ya llevan años que en las carreras tecnológicas, en las que desarrollan los estudiantes de ingeniería de informática, tienen asignaturas de ética profesional, de ética en tecnología, de tecnología y sociedad, en qué tratan estos temas. Y, por ejemplo, esta investigadora, que ya hace años que da asignaturas de este tipo, dice que al hacer del razonamiento ético una parte del currículum, los estudiantes aprenden no solo a pensar qué tecnología podrían desarrollar, sino si conviene desarrollar esta tecnología u otra. Y Judy Goldsmith es una profesora de Kentucky que lleva seis o siete años ya dando este tipo de cursos utilizando ciencia ficción. ¿Por qué? Porque en estos cursos, claro, los textos filosóficos les quedan un poco abstractos a los estudiantes de tecnología, de informática o de ingeniería. Y, entonces, utilizando la narrativa de ciencia ficción, captan mejor el interés de los estudiantes que pueden debatir sobre estos temas utilizando escenas concretas de las novelas o de las historias. Y, bueno, algunas, muy rápidamente, algunas series y películas de ciencia ficción que se pueden utilizar y se han utilizado para enseñar tecnoética. ¿No? Robot and Frank, la película Her, no me entendré porque no tengo mucho tiempo, pero Black Mirror es una serie que recomiendo muchísimo porque es una obra maestra en que cada capítulo toma una tecnología y la lleva a sus últimas consecuencias. La mayoría negativas, pero hay alguna incluso positiva. Better than As es otra serie que recomiendo. Hay novelas, últimamente han salido un montón, incluso escritores que no se dedicaban normalmente a la ciencia ficción que han empezado a hacer novelas sobre esto porque cada vez más tendremos asistentes, pues ya tenemos aplicaciones de inteligencia artificial en nuestros móviles, pero tendremos también robots, ¿no? Como ya empezamos a tener Alexia y Siris y temas de este tipo. Entonces, es importante formarse en estos aspectos. Y yo, como trabajo en estos temas, ya hace muchos años que estaba muy como preocupada por qué tipos de robots teníamos que desarrollar, ¿no? Porque en mi grupo, pues somos un grupo grande que desarrollamos estos prototipos que vivo. Entonces, ¿hacia dónde íbamos? ¿Qué robots íbamos a dar a la sociedad? Entonces, escribí esta novela en que el leitmotiv, la novela se llama La mutación sentimental, que son las relaciones que estamos construyendo las que a su vez nos modelan. Esto lo dijo el filósofo Robert Solomon en relación a las personas. O sea, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros profesores, nos han configurado como somos. No seríamos los mismos si hubiéramos interactuado con otras personas. Del mismo modo, si interactuamos tantísimo con la tecnología como estamos actuando actualmente, pues nos está modelando la tecnología. Entonces, es mejor que pensemos dos veces por qué tecnología nos queremos dejar modelar y modelar a nuestras generaciones futuras. Y muy rápidamente la novela fue traducida al castellano, luego al inglés, y me pidieron desde Mighty Press de desarrollar una guía didáctica para explicar estas asignaturas de que hablaba antes, de ética profesional, ética en inteligencia artificial y robótica, y una presentación de diapositivas, que tiene como 100 diapositivas, que cada profesor puede modelar a voluntad. Y se encuentran disponibles sin cargo, o sea, en la web de Mighty Press, y luego se ha adaptado a ESO y bachillerato en Paixés Editos, que es quien publicó la primera novela en catalán. Esta asignatura se está dando con esta novela en varias universidades de todo el mundo y también en Cataluña, en diversas de las universidades de Barcelona, por ejemplo. Y tiene seis apartados principales, seis sesiones, diseñando el asistente perfecto, la apariencia y la inmutibilidad del robot, cómo influyen en su aceptación por parte de los usuarios, de las personas, los robots en el lugar de trabajo, en el ámbito educativo, luego en el ámbito asistencial, la relación humano-robot y cómo preservar la dignidad humana, y la responsabilidad social, y si es posible introducir una moralidad en los robots mismos. No sé si me estoy alargando mucho, ya acabo. Entonces, la estructura de cada uno de estos apartados es la que veréis, por ejemplo, para el ámbito asistencial, hay primero unas citas de la novela, de determinadas escenas que plantean algunos de estos problemas éticos, luego cuatro preguntas, algunas pistas para darles respuesta y bibliografía para el lector que quiera aprender más. Y, por ejemplo, las preguntas en esta robótica asistencial son estas cuatro que vemos aquí, cómo compatibilizar la toma de decisiones automática con la libertad y dignidad humanas, si es aceptable que los robots se comporten como sustitutos emocionales, yo no soy nada partidario, especialmente con niños, de que sea así, por la confusión que les puede crear y por la dificultad en desarrollar la empatía, en particular, pero si hay que utilizarlos, en qué casos es factible o es aceptable. Se podrían utilizar como terapeutas en casos de discapacidad psíquica, que ya se están utilizando para niños con autismo, pero hay que ir con mucho cuidado. Y cómo de adaptables han de ser estos robots y si hay límites a la mejora humana, todo este tema del post-humanismo, de utilizar la tecnología no solo para paliar discapacidades, sino para aumentar, por ejemplo, esos esqueletos que aumenten la fuerza, pues lo mismo capacidades mentales. También aquí se crea todo tipo de brechas, brechas digitales, y si esto es factible o no. Y para acabar, claro, yo soy muy fan de la tecnología y por tanto creo que tenemos ante nosotros unas perspectivas apasionantes de hacia dónde nos llevará este paso de baile en que estamos irremisiblemente atados con la tecnología, porque las máquinas estas de ayuda están aquí para quedarse, entonces mejor que pensemos por qué tecnología queremos dejarnos modelar. y si conseguiremos ir hacia un futuro mejor repartido. Esto hace referencia a que William Gibson, que es un escritor de ciencia ficción, dijo en una entrevista que de hecho el futuro ya lo tenemos aquí, porque ya lo estamos disfrutando de todos estos inventos tecnológicos. Lo que pasa es que está mal repartido, porque unos lo disfrutamos y otros lo padecen. Porque, bueno, pues todas estas brechas digitales, las discriminaciones que introduce y demás. Entonces, si será posible que entre todos consigamos ir hacia un futuro mejor repartido. Con esto acabo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues con estas tres presentaciones damos lugar a la parte de discusión y me gustaría primero comenzar preguntando si dentro de la audiencia que tenemos presente en el auditorio hay alguien que quiere formular alguna pregunta. ¿Alguno de nuestros ponentes? Esta pregunta para tu, Cristina, que abans has dit si que el vostre objectiu sobretot és seqüenciar els genomes d'organismes i en quin moment es dona per finalitzar? O sigui, suposo que sempre un cop ja s'ha seqüenciat un genoma quan ja no el torneu a seqüenciar o com funciona, per què? Suposo que va canviant al llarg del temps o no ho reviseu? No, en principio responde en castellano o bueno, en catalán. Ah, vale. Si acaso, haz un pequeño resumen de la pregunta en castellano y le contesto en castellano. Entonces, la pregunta era si los genomas que se han secuenciado se vuelven a revisar en un tiempo determinado para ver si cambia o no. En principio, hay muchísimos genomas secuenciados. Es relativamente muy fácil secuenciar cualquier genoma en nuestros días. El primer draft del genoma humano, el primer borrador del genoma humano salió en 2000 y se tardó dos años, no sé cuántos laboratorios del mundo, para tenerlo. Ahora un genoma se puede secuenciar de forma muy rápida, casi en una noche. Lo que es muy difícil es asamblar el genoma, es decir, encontrar el orden de las letras en los cromosomas. De hecho, esto te lo podría contestar muchísimo mejor Rupert, que trabaje en esto, ¿no? Pero esta es la idea. Entonces, los genomas son relativamente fáciles secuenciarlos. Luego se requiere un gran trabajo de bioinformática, porque la estrategia para ir muy rápido se corta un genoma al azar, se secuencia y entonces de todas las lecturas que tendrás A, T, C, 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 C de distintos tamaños, tienes que ver cómo se ensamblan y cuál es el orden. Entonces, hay unas herramientas computacionales que permiten hacer esto. Entonces, atendiendo a la complejidad del genoma va a ser más rápido o menos rápido. En el caso del coronavirus fue rapidísimo porque es muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Las especies, cada especie tiene un genoma que varía poco. Esta es la idea, ¿no? Nosotros compartimos, todos tenemos un genoma muy parecido, lo que tendrá pequeñas variaciones atendiendo a cuál ha sido nuestra trayectoria. Entonces, en general, los genomas no cambian, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bajo algunas circunstancias, pues pueden producirse mutaciones o errores en este genoma y esto algunas veces conlleva enfermedades, otras veces no nos damos ni cuenta porque son mutaciones o cambios conservativos y en realidad no cambia mucho la función de la proteína. Pero hay muchos genomas, es que ahora no sé si, no quiero decir una tontería, pero me parece que hay más de 500 especies secuenciadas, creo que incluso mucho más. Y bueno, se ha secuenciado desde el arroz hasta el humano, no sé, atendiendo un poco a lo que quieras estudiar. Si quieres estudiar la evolución, pues vas a secuenciar distintos primates y si tienes fósiles vas a intentar secuenciar el genoma de los fósiles, ¿no? Que es lo que se llama el DNA antiguo. Gracias. Paso a formular una pregunta que nos ha escrito online Auga Fusté, que dice, ¿creéis que es posible que un cultivo in vitro de neuronas pueda realizar algunas tareas que hoy en día hacen algoritmos de inteligencia artificial imitando al cerebro? Yo creo que las neuronas en cultivo no pueden en ningún momento dar lugar al cerebro, porque el cerebro implica que tú tienes una topología, es un tejido, las neuronas en cultivo es una capa, es decir, existe solo el 2D, el cerebro es 3D, es muy importante lo que se llama el patterning o la regionalización espacial, no solo, no se requiere solo tener neuronas juntas, sino que estas estén bien ordenadas y que sepan que las vecinas que tienen son las que les toca, ¿no? Y que estén rodeadas de sus células de la glía, etcétera. Es decir, la estructura es muy importante, por lo tanto, en cultivo es difícil, lo que puedes tener son neuronas en cultivo que te permitan estudiar, no sé, a lo mejor mecanismos o cuál es la actividad de una neurona en cultivo fuera de su entorno. Pero de aquí a recapitular alguna función, no. Muy bien. Vamos a pasar entonces a algunas de las preguntas que tengo aquí preparadas. Para Óscar… Ah, perdón, tenemos una pregunta de la audiencia. Yo quería preguntar, en referencia a la segunda de las charlas, al mecanismo de plasticidad que sucede en las madres cuando dan a luz, porque has comentado que, al final, sobre todo en la última parte, que la mayor parte de este cambio tiene que ver con la conectividad, con las conexiones entre las neuronas y no tanto con el número de neuronas, entiendo, dentro del cerebro de la madre. Sin embargo, los cambios los veis más en la sustancia gris, que se supone que es donde residen las células y no las conexiones, que sería más la sustancia blanca por donde corren todas las conexiones, ¿no? ¿Podrías un poco comentar por qué el cambio es más acentuado en esta sustancia gris y no se observaría en la sustancia blanca? A ver, las conexiones sí que están, sí que se establecen en la sustancia gris. O sea, las conexiones dendríticas, las conexiones… Toda esa sofisticación de las conexiones las tienes en la sustancia gris. En la sustancia blanca lo que tienes son los axones, que algunos de ellos, evidentemente, perderán. Pero tú ten en cuenta que una sola neurona puede tener 10.000 conexiones distintas. Y, por lo tanto, un mismo axón puede tener 10.000 conexiones, de algunas de ellas puede perderlas. Por lo tanto, sí que las conexiones, fundamentalmente, la plasticidad ocurre en la sustancia gris. Siempre va a ocurrir en la sustancia gris. Es verdad que nosotros no podemos afirmar qué tipo de plasticidad, o sea, qué tipo de cambios suceden ahí. Es una hipótesis, de momento, porque nosotros no podemos hacer biopsias, pero por estudios de modelos animales y por lo que vemos que se corresponde con los cambios provocados, inducidos por las hormonas, creemos que tiene que ver con esa poda sináptica de la que os comentaba. Muy bien. Otra pregunta ahí en el fondo. Bueno, felicidades por las presentaciones. Una pregunta respecto a esta, a la plasticidad esta cerebral en las embarazadas. No sé si me parecía que anatómicamente daba la impresión que estas lateraciones o estos cambios se producían en áreas parecían paridotemporales o el percúneos y estas zonas que luego realmente son las que luego podemos ver en el Alzheimer que estamos viendo, por ejemplo, que son áreas… No sé si me han aparecido estas áreas que estaban marcándose y si tenéis alguna. Y luego otra pregunta que luego quería hacer era respecto a la ética en la robótica o qué estamentos hay que puedan realmente regular estas actividades, que si tenéis realmente estamentos superiores que os están dando instrucciones o controlando actividades o este tipo de… Bueno, la primera vez que yo vi estas imágenes, que vi estos cambios, me asusté, porque parecían cambios tóxicos provocados, por ejemplo, también no solo por aspectos neurodegenerativos, sino por aspectos, por ejemplo, por el cortisol. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar, por ejemplo, comparar con cerebros de mujeres que tienen síndrome de Cushing, donde hay un aumento del cortisol y afectan en áreas cerebrales no similares, pero en otras zonas, pero que podrían parecerse en algo. En cambio, cuando los comparamos, las medidas neuroanatómicas que nosotros vimos, el tipo de cambios no se parecían en nada, no se correspondían en nada, no se solapaban. Y, sin embargo, sí que se solapaban, como os he dicho, con los cambios que veíamos en las adolescentes. Eran cambios, en este caso, adaptativos. No todos los cambios estaban en áreas que, por ejemplo, suceden en el Alzheimer, por ejemplo, teníamos el hipocampo, que es donde algunas suceden, pero no en todas, o sea, no en todas. En realidad, no se solapaban tampoco con este tipo de cambios. Y, además, como te digo, los cambios neuroplásticos no eran neurodegenerativos, sino eran más dirigidos a modificar una zona determinada en vías de estos cambios inducidos por las hormonas. Respecto a la pregunta de ética, hay muchos organismos en este momento desarrollando normativas y guías para el desarrollo de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ha generado mucho ruido, digamos. Y, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se aprobaron seis principios básicos ya en 2017, derivados de los derechos humanos que había que aplicar a los robots sociales y a la inteligencia artificial. Y, luego, distintas asociaciones profesionales, por ejemplo, el IEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, también ha elaborado una normativa, pero este con 500 páginas, un documento amplísimo, porque, claro, en cada entorno, o sea, no es lo mismo el entorno educativo que el entorno asistencial que el militar, por el extremo, ¿no? Entonces, requiere una normativa específica. Y, o sea, que hay mucha normativa. Y en Cataluña se ha creado el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial, que está en Gerona, porque es dependiente de la Universidad de Gerona. Y, luego, en las distintas universidades y centros, por ejemplo, yo estoy en el CSIC y en la UPC, pues el CSIC, que es a nivel estatal, ya tenían un comité de ética que era de bioética, básicamente. Pues ahora se ha extendido a, también, tecnoética, ¿no? Y en la UPC, que es la Universidad Politécnica, se ha, ahora, hace un par de años, se creó un comité de tecnoética, porque allí, como no había experimentación biológica, pues no había un comité de ética y se ha creado uno. Quiero decir que hay muchísimo movimiento en ese sentido y lo difícil es coordinar, porque, claro, depende mucho de cada situación, de cada cultura, cada cultura tiene sus valores y, entonces, es muy difícil poner de acuerdo en unos principios básicos a Japón, Estados Unidos y Europa, por ejemplo, ¿no? Sin entrar en otras consideraciones. Pero que se está trabajando mucho en el tema. Muy bien, aprovecho para leer otra pregunta que nos ha llegado por correo electrónico, que sería de parte de Mireia Oliver, que querría saber cuáles han estado los últimos resultados en la investigación respecto a alteraciones, las alteraciones en la construcción de los circuitos cerebrales y las afectaciones en las personas con dislexia, TDAG y TEA. Bueno, intentaré contestar yo, tampoco soy especialista, por ejemplo, en dislexia, pero en TDAG sí, porque hemos investigado parte del TDAG. Fundamentalmente, por ejemplo, en el cerebro hiperactivo lo que podemos decir es que el cerebro de un hiperactivo es distinto al de un cerebro de un niño, por ejemplo, hablando de niños, que no es hiperactivo. Hay áreas también muy específicas, sistemáticas, que tienen cambios, bueno, que son diferentes en estos niños. Algunos son de ganglios basales, estructuras muy antiguas filogenéticamente, pero otras también corticales. Y fundamentalmente, los cambios que se sospechan, aunque esto todavía queda por comprobar, es en un enlentecimiento madurativo de los niños. De tal manera que esas diferencias entre niños hiperactivos y niños que no son hiperactivos acaban equilibrándose en el cerebro adulto, en la mayoría de casos. Lo que sí es cierto es que en los adultos, que también los hemos estudiado, no se ven tantos cambios, no se ven tantos cambios, aunque permanecen algunos de los síntomas. Es decir, hay gran parte, pero no mucha, es decir, menos del 50% de los niños hiperactivos que acaban siendo adultos hiperactivos, pero no todos. Es decir, de alguna manera, tiene que ver más con un enlentecimiento madurativo del cerebro. En el caso de la dislexia no puedo indicar nada. Creo saber, por curiosidad intelectual, en este caso de mi campo, que se han intentado encontrar diferencias y no se encuentran. Y en este caso, porque las diferencias son muy sutiles, son de conectividad, son de funcionamiento de determinadas áreas, más que aspectos muy macroscópicos que todavía no podemos más que hacer este tipo de investigaciones. Muy bien. ¿Otra cuestión? ¿En la audiencia? Yo quería preguntar a Cristina. Has comentado todo el tema del desarrollo cerebral durante el desarrollo embrionario, cómo se van colocando las neuronas en su sitio y cómo se van determinando las funciones o las conexiones que se generan. Me gustaría que comentaras un poco hasta qué punto e información de cada neurona qué tiene que hacer, dónde tiene que conectar. ¿Está establecida en esa célula y en qué momento se determina? Si, por ejemplo, es cuando se conecta que se le recibe información sobre qué tiene que hacer. ¿En qué momento se pueden cambiar de sitio y seguirían teniendo o seguirían cambiando su identidad y comportándose como lo que dirían de ser en ese lugar? ¿Qué parte del entorno establece lo que es cada neurona? Sí, bueno. Como decía también, lo que ocurre es que durante la neurogénesis, que es el proceso por el que se generan las neuronas, se establece de una forma jerárquica. Primero, las células tienen que decidir si van a formar parte del sistema nervioso central. Una vez toman esta decisión, si se mantienen como células madre o entran en neurogénesis. Una vez se definen como neuronas, quiere decir que expresan una serie de factores, una serie de genes, qué tipo de neuronas. Si son neuronas motoras, si son neuronas sensoriales. Luego, si van a ser neuronas gabaérgicas o glutabatérgicas. Por lo tanto, todas estas decisiones son secuenciales y vamos de muy amplio y vamos cerrando esta practicidad o esta capacidad de competencia de dar lugar a tipos neuronales diferentes. Es cierto que muchísimos trabajos han sugerido que es muy importante dónde está la célula porque recibe una información del entorno, lo que se llama la información posicional. Y esto quiere decir cuán lejos está de una fuente de señal, para decirlo de alguna forma. Y que esto es muy importante para decidir quién es. Por ejemplo, una motoneurona son aquellas que siempre se van a desarrollar en la parte más ventral del tubo neural porque están cerca de una fuente de morfógeno o de una señal y son las que van a recibir más de esta señal. También es cierto que cada vez que tenemos una tecnología más sofisticada y podemos mirar y explorar mejor, sabemos que el tiempo es importante. Por ejemplo, se describió la existencia de unos ninchos de células madre cerebrales y estas células se generaron, sabe ahora, que se generaron muy pronto durante el desarrollo embrionario, pero que son capaces de mantenerse ahí. Por lo tanto, dos, la respuesta sería doble. Una, el espacio es importante, el tiempo también, y depende un poco las ventanas de competencia que se dice, es decir, la capacidad que una célula tiene de dar lugar a lo mejor a dos tipos distintos, cambian atendiendo a la estructura de la que hablemos. Si hablemos de la corteza, pues está muy bien estudiado, ¿no?, cuándo nacen y dónde se disponen. El tiempo es importante, el momento en el que nacen. En otros, en el cerebro más posterior, lo que da lugar al cerebelo es un poco diferente. Y en la médula espinal, que se creía que el espacio era lo importante, ahora se ha visto que el tiempo también. Por lo tanto, parece que no quiera contestar, pero es que es verdad que cada vez que somos capaces de generar herramientas más sofisticadas, vemos que la complejidad es grande, ¿no? Y que a lo mejor lo que pensábamos que esta capacidad o esta competencia era muy pequeña es porque no estábamos viendo lo que creíamos, ¿no? Por lo tanto, es un poco difícil de responder, pero sí que son los parámetros espacio y tiempo o tiempo y espacio atendiendo a la estructura. Yo le quería formular a Óscar una pregunta que, como padre, me ha dejado con curiosidad que si habéis mirado los cambios cerebrales en los padres y si existen. Sí, en el estudio original, como os había enseñado en el diseño, también hacíamos las pruebas en los padres. En los primeros análisis no vimos ningún cambio en los padres. O sea, es decir, que al contrario de las madres, los padres, su cerebro más o menos… Luego, cuando hicimos análisis más precisos, más finos, sí que empezamos a ver cambios cerebrales entre los padres y los individuos control, pero evidentemente no tan importantes como las madres. En cierta medida, evidentemente, estamos hablando de un proceso biológico importante durante el embarazo. Tenéis que tener en cuenta que las mujeres producen más hormonas sexuales que el resto de su vida. Durante nueve meses producen más hormonas sexuales que el resto de su vida. Es decir, que es una especie de bomba hormonal brutal y, por lo tanto, tiene que tener consecuencias, evidentemente, a muchos ámbitos. Las parejas masculinas no las tienen, pero también sucede que hay cambios postparto. Y entonces, hay un dicho que se dice que la madre se convierte en madre cuando se queda embarazada, el padre se convierte en padre cuando ve al bebé. Pues hay algo de esto. Es decir, en los padres sí que una vez son padres, durante los primeros meses se ven cambios cada vez más. No son resultados de nuestro laboratorio, sino de otros laboratorios, en donde hay cambios cerebrales implicados. Y cuanta más implicación el padre en el cuidado del bebé, más cambios hay. O sea, que sí que existen. Para comprobar esto, de todas maneras, nosotros en el estudio que estamos llevando a cabo actualmente, hemos incorporado un grupo de mujeres, pareja de mujeres que se quedan embarazadas. De tal manera que podamos ver si en realidad se trata únicamente de una explosión hormonal o se trata también de un aspecto del sexo, en este caso. Esta cuestión sería como análoga a hacerse la pregunta con madres que adoptan a un hijo, por ejemplo. Exacto, exacto. También esto sería interesante, nos hubiera gustado incorporarlo, pero supongo que lo habrá algún otro estudio, pero bueno, no puedes hacerlo todo. De modos cambios. En ese sentido, sí, sí. Gracias. A ver, creo que tenemos… No, no tenemos preguntas interesantes. Pero yo sí que tengo otra curiosidad para formular a Carmen y a Cristina. Cristina en la presentación ha hablado de la idea de que ellos hacen ingeniería inversa del sistema, lo que es el cerebro, como creo que has mencionado, de un coche, un mecánico, que intenta entender el motor viendo el motor. Y, en cierta manera, yo creo que Carmen hace lo contrario, que es como si intenta construir el cerebro, sería ingeniería hacia adelante, el forward, podríamos decir. Entonces, a veces, en el mundo de la ingeniería inversa se hace esta analogía de decir, bueno, el cerebro, lo que estamos viendo, quizás lo deberíamos interpretar como un gran ordenador, un procesamiento de la información. Y yo no sé si, en el aspecto que estudia Carmen, quizás se intenta divergir de aquí, decir, vamos a intentar hacer algo que no sea como un ordenador, sino que se aproxima a la biología. Estos dos puntos, estas dos analogías que existen, ¿hasta qué punto es cierto que en los experimentos en biología la analogía con un ordenador, hasta qué punto puede ser cierta? Y, desde el punto de vista tecnológico, hasta qué punto uno puede irse fuera de la informática para conseguir esa inteligencia artificial, ¿no? Sería un poco ver si hay un punto de encuentro entre las dos aproximaciones. Bueno, por nuestra parte, yo creo claramente que no podemos considerar que es un gran ordenador. Es decir, nosotros lo que intentamos es deshacer, desmontar, entender cómo funcionan las piezas, pero siempre sabemos que la suma de las piezas es mayor que lo que vemos, ¿no? Esta es la idea. Muy claro, sobre todo porque la biología no es 0-1, no es binaria, y además tiene lo que llamamos el ruido biológico, es decir, que tenemos que ser capaces de discernir lo que es esta especie de ruido que existe de lo que sería una señal, ¿no? Por lo tanto, no. Digamos, aunque la aproximación sea reduccionista en el... Vamos a ver cómo se generan las células, cuándo, cómo se ordenan, etcétera. Lo que sí somos muy conscientes es que una vez tenemos esto, no quiere decir que entendamos cómo funciona, porque luego entendemos que el conectoma es lo que es importante, pero además, dentro de todas las conexiones, cómo son las funciones, ¿no? Cuál es la funcionalidad. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de la biología, sabemos que no puede ser así, pero es una forma, digamos, más reduccionista para intentar entender un poco cómo funciona el sistema. De hecho, desde el otro punto de vista, coincido exactamente con lo que has dicho, ¿no? De que hace 50 años, cuando empezaron la inteligencia artificial a desarrollarse, se pensaba como que las redes neuronales iban a copiar el cerebro, ¿no? Se desarrollaban redes neuronales basadas en las redes de Macbool o Kipitz y, pues, eso, haciendo, imitando exactamente, ¿no?, pues, la conectividad y los impulsos, miraba a ver qué era lo importante. Y poco a poco, pues, se fue viendo que esta inspiración podía ser a grandes rasgos o a nivel abstracto, ¿no? Es decir, pues, una unidad que haga esto, otra unidad que haga lo otro, pero que a nivel anatómico detallado de las neuronas no tenía sentido, porque los componentes artificiales son muy distintos de los componentes biológicos. Bueno, siempre se pone el ejemplo, ¿no?, del vuelo, ¿no?, que en los aviones las alas están fijas, no baten como en los pájaros, ¿no?, porque, claro, dependiendo de los componentes, la mecánica o la manera de funcionar es muy distinta. Entonces, más y más, yo creo que se ha ido apartando la inteligencia artificial de la biología, porque los componentes son distintos, y acercándose más a lo que es, pues, el cómputo y la, podríamos decir quizá un poco, la psicología, ¿no?, de comprender mejor cuáles son los rasgos de manera de pensar de las personas y entonces intentar no ser empáticos, porque los robots o las apps de inteligencia artificial no tienen ningún tipo de empatía, pero sí de captar y responder adecuadamente, pero con medios tecnológicos, no con medios biológicos, porque... Entonces, todo lo que es los algoritmos de aprendizaje, que inicialmente tenían mucho que ver con las reglas de JEP, por ejemplo, de que cuando se da una correlación entre una entrada y una salida, entonces quedan asociadas y todo lo que es el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental que se aplicaba a los modelos de aprendizaje artificial, pues, cada vez están menos allí y más medios, digamos, más simbólicos o más de otro tipo de aprendizaje. O sea, que hay, sí, que han ido apartados. Quedándonos en este aspecto, tú has descrito los robots asistenciales, la manera fácil de instruir a un robot que haga alguna cosa mediante estos sensores, ¿hasta qué punto estamos lejos de que estos sensores puedan ser integrados en el pensamiento, o sea, en la función cerebral, ¿no?, porque me imagino, ¿no?, que la persona que puede instruir a un robot cómo coger una botella no necesita que un robot le ayude con esa botella, porque ya la puede coger por sí misma. Por lo tanto, supongo que aquí el objetivo debe ser como que una persona que no puede utilizar sus brazos por algún grado de discapacidad pudiese, ¿no?, con el pensamiento, en lo cual estaríamos hablando de la integración de la tecnología en nuestro cuerpo, ¿no?, de cómo de lejos estamos de esta idea que se denomina cíborg, creo, ¿no?, la integración de tecnología con el cuerpo, ¿cómo de lejos estamos de esto? Bueno, en la aplicación que he mostrado está pensado... En la aplicación que he mostrado está pensado para que sea el cuidador el que enseñe cómo hacer el movimiento para ayudar a dar de comer, por ejemplo, lo que sea, pero todo este tema que planteas de los implantes, en definitiva, lleva hacia el transhumanismo y el posthumanismo, ¿no? A ver, yo conozco que hay mucha investigación, por ejemplo, en conectar exoesqueletos, o sea, personas que tienen la médula espinal cortada por un accidente o lo que sea, pues cómo conectar un exoesqueleto, que es como unos pantalones, con la parte de la médula espinal intacta para que pueda, digamos, la misma señal de la médula hacerle andar. Y eso se ha conseguido y, a ver, la dificultad de andar es grande, pero... Luego hay técnicas de Brain-Computer Interface, ¿no?, de interfase cerebro-máquina, tanto invasivas como no invasivas. Las no invasivas, por ejemplo, son estos que se ponen como una especie de casco que capta el electroencefalograma y, por ejemplo, con cierto entrenamiento de un paciente que, por ejemplo, va en una silla de ruedas, ¿no?, pues puede aprender a... A ver, tiene que pensar en distintos estímulos, por ejemplo, pues un cuadrado rojo versus un círculo verde, por decir algo, y entonces, si estos estímulos quedan suficientemente, su electroencefalograma cuando piensa una cosa o la otra, suficientemente separados, pues puede utilizar, pensar en el círculo rojo para tirar a la derecha con la silla de ruedas y el verde, pues tirar a la izquierda. Lo mismo si puede distinguir entre cinco o seis, pues también ir hacia adelante, para atrás, acelerar. Esto se ha utilizado, pero es no invasivo. Entonces, si entramos ya en los implantes cerebrales, quizá ellos sepan más que yo, pero se habla, ¿no?, se habla de... Bueno, ya hay algunas experiencias de personas que... Bueno, por ejemplo, hay implantes de... Bueno, cocleares, por supuesto, pero también de visión, ¿no?, de personas ciegas que con un determinado implante pueden ver sombras y pueden manejarse. Y entonces ya hay quien habla de implantes de memoria, implantes de traducción automática, ¿no?, que cuando a alguien les hablen un idioma, pues puedan traducir directamente. Y entonces está todo el tema ético, ¿no?, que también se está hablando mucho de, claro, el control. Si ahora ya nos controlan con el móvil, si tenemos un implante, aunque sea de otro tipo, ¿no?, un implante esto de traducción o lo que sea, pues claro, la posibilidad de control es inmensa. Entonces, hay quien dice, los que trabajan más en este tema, dicen que sí, sí, y que esto está al alcance y que todo esto de la privacidad de los datos y tal, que no es nada, que la privacidad de verdad es la que tendrá que ver con los implantes y, bueno, y a ver cómo nos protegemos de ellos. Yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿Perdón? Que tengo mis dudas, tengo mis dudas de que… Yo no sé. Es decir, en estos implantes cerebrales, por ejemplo, en estos que de alguna manera leen las intenciones de un movimiento, estos, la mayoría de ellos, uno se entrena a hacer y el aparato entrena. Entonces, las señales por sí mismas no son la representación porque cambia la representación del movimiento, cambian las señales, cambian las neuronas, cambian la conectividad. No está siempre establecida en una situación y tú tienes que aprender a utilizar este mecanismo. Es erróneo, no estás leyendo la mente, sino estás entrenando el cerebro a identificar unas señales o entrenando al aparato a identificar unas señales. Y es la interacción entre dos los que acaban teniendo como objetivo hacer algo, pero no estás leyendo la mente de la persona, no la estás. Por lo tanto, todo esto de los implantes, de traducción automática, todas esas cosas, yo apuesto a que no se harán en él. Mientras, bueno, en los próximos años seguro es imposible. Es un poco lo mismo como lo de los, perdón, me extiendo yo, como lo de los coches automáticos. Yo los coches automáticos, realmente cuando empezaron, dije, esto no tiene futuro, es que no tiene futuro. Es imposible que tal como están diseñados desde el punto de vista conceptual estos algoritmos, acaben entendiendo o interaccionando con un mundo tan complejo como el humano para ser automáticos. Solo en un mundo cerrado, con las cosas muy concretas, muy específicas, muy artificiales, un aparato así puede funcionar. En un mundo en donde hay millones de cosas que pueden pasar en un momento determinado, estos aparatos no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Y, por otro lado, y esto me hizo mucha gracia, que no tiene que ver con la complejidad, sino con la incorporación, por ejemplo, de principios éticos en algunos de estos sistemas, para, por ejemplo, un sistema, un coche automático no puede atropellar a nadie, aunque esté pasando en rojo el, 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 la persona. El peatón. Y entonces uno dijo, dice, bueno, claro, o sea, imagínate tú una ciudad con todo de coches automatizados. ¿Qué sucedería? Que todos estarían parados. ¿Por qué? Porque todo el mundo cruzaría las calles por todos los lados. O sea, la gente sabe que tú estás conduciendo por una calle y una persona va a cruzar y el otro sabe que tú puedes cometer un error o puedes no. Pero si tú sabes seguro que ese coche se va a parar si tú pones el pie en la calle, seguro que al cabo de dos semanas todo el mundo está cruzando por todos lados. Dejaría de ser funcional. No. Es decir, que yo creo que la complejidad, como, por ejemplo, explicaba muy bien Cristina, que cada vez cuando tienes más tecnología vas viendo más complejidad y más complejidad y más complejidades, también sucede en el campo de la cognición, la percepción y demás. Es muy difícil de simular, extremadamente simular y sobre todo de simular en entornos naturales, entornos ecológicos. Muy interesante ese punto de discusión. Tenemos otra pregunta. Dice otra vez, ¿y no creéis que puede encontrarse un punto en común, una manera de acercar más la biología a la inteligencia artificial? Ella pone, yo esto no lo conozco, ¿existen cultivos in vitro de neuronas que juegan a videojuegos? Esto no, yo no lo conozco, no sé si Cristina ha oído hablar de esto. No, pero tampoco entiendo por qué queremos neuronas en cultivo que jueguen a videojuegos. Bueno, bueno, esto es otro punto. No, yo creo que la inteligencia artificial es una tecnología y que todo el mundo está utilizando, queramos o no. Es decir, cuando intenta, en el mundo de los grandes datos, ¿no?, del big data, cómo revelar lo que no podemos ver con los ojos, porque no nos podemos mirar todas las secuencias o no podemos estar mirando todas las películas, pues utilizamos algoritmos que nos ayudan a entender, a ver los resultados que tenemos. Esto está claramente establecido, bueno, cada vez es más difícil encontrar laboratorios que no los utilicen precisamente, pero yo creo que esto es una tecnología y no entiendo, vuelvo a decir, no entiendo por qué queremos tener cultivos neuronales, que las neuronas no sé cómo van a jugar a videojuegos, pero tampoco entiendo cuál es, no entiendo el objetivo, por eso tampoco puedo responder a esto. Bueno, sería investigación hecha por pura curiosidad, ¿no?, si a alguien se le ocurre. Igual que a un biólogo se le puede interesar entender, no sé, pues, por qué el pez cebra fish, pues, duerme X horas en lugar de dormir más o menos que otros. Sí, 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 no lo sé, entonces, pero sí, solo, yo creo que el punto de encuentro está claramente que cada vez hay mucho, bueno, y el machine learning, que todo el mundo habla de machine learning, con todos sus problemas también, porque, claro, una vaca, una vaca, una vaca, cuando pones la vaca dentro del agua, a lo mejor no sabe reconocer que es una vaca, pues, pasa lo mismo, utilizas machine learning, las dos neuronas se dividen, se dividen, se dividen, se dejan de dividir, son neuronas, ay, perdón, dos células se dejan de dividirse, son dos células, yo creo que se está mejorando y cada vez hay más interacción entre la gente que hace investigación y la gente de computación, no solo en el análisis de secuencias, pero no sé hasta qué punto va a llegar a estos extremos. Espera un momento que tienen que activarte la entrada de sonido. ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, en relación con lo que estaba comentando, la incorporación de elementos vivos a máquinas es una… Bueno, hay diferentes grupos que están trabajando en ello a nivel mundial y, bueno, la raíz de todo esto quizá está en lo que le falta a las máquinas, a la inteligencia artificial y al machine learning a la hora de adaptarse, por ejemplo, a cambios en el entorno. Lo que comentabas de que, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy buena cuando se le presenta algo que ya ha pasado antes, pero no sabe adaptarse a cambios que pueden pasar. Y en relación a eso, se piensa que incorporando elementos vivos como pequeños circuitos neuronales conectados a las máquinas, estos permitan ese nivel de adaptación que necesitan las máquinas para parecerse más. Y en referencia a la pregunta anterior de Auba, comentar que sí que existen unos trabajos que están publicados en los que se llegan a generar cultivos celulares que llegan a dirigir a una máquina, a un juego, y es capaz de, por ejemplo, manejar un avión y conducirlo para que no caiga, o manejar un videojuego sencillo, está precisamente dirigido a eso, a cuánto se puede incorporar de lo biológico a las máquinas para reducir sus limitaciones. Y por eso también quería comentar o preguntar a Karma si ella ha lidiado alguna vez con esto de en qué momento podríamos incorporar a estos robots diferentes sistemas biológicos para permitirles adquirir unas características típicas de humanos para, por ejemplo, que se puedan reconocer sentimientos o adaptarse a un cambio en la conducta de la persona o, no sé, algo que no se han enfrentado antes. Porque la inteligencia artificial lo que carece es que si se le presenta algo sobre lo que no estaba preparado no se puede adaptar. Sin embargo, un circuito biológico sí que es capaz de hacerlo. Sí, yo iba a comentar en este sentido que sí que sabía de experimentos de poner, por ejemplo, el cerebro de un ratón en un robot con ruedas para laberintos, por ejemplo, para aprender a salir de laberintos, por esta capacidad que decías de adaptarse a un entorno desconocido. No sé muy bien el interés de ligar la biología con las máquinas, lo veo como que presenta, porque esto mismo, imagina, de sacar el cerebro de una rata para ponerla en un robot. Claro, si pensamos en animales superiores o no sé, lo veo muy éticamente que habría que hablarlo mucho. Ahora que, claro, la fusión de capacidades biológicas con capacidades artificiales, yo creo que es el futuro. O sea, de hecho, ya nos servimos. No nos las implantamos de momento, pero utilizamos las capacidades de los ordenadores, de los móviles, de lo que sea, y vamos en este sentido de convergencia, de fusión. Y los ciborros que tú mencionabas, yo creo que sí, que acabaremos todos. Bueno, ya tenemos, ¿no?, porque gafas o ya son, de alguna manera, ayudas externas, pero cada vez más, ¿no? Dependemos del móvil muchísimo. Entonces, hemos de intentar eso, pensar hacia dónde nos lleva y que la humanidad a la que estamos formando sea la que queremos formar. Pero, ya digo yo, la fusión real esta la encuentro un poco, bueno, que hay que estudiarla éticamente. Esto, los bioéticos tienen mucho que pensar ahí. Bueno, yo, por polemizar, ¿no?, para entender. Bueno, yo creo que no, es decir, que no es un problema de hardware, por decirlo. No es un problema de poner lo biológico en lo artificial, sino es un problema para simplificar, ¿eh?, de software. O sea, es decir, por ejemplo, ahora estamos en el deep learning, es, bueno, el paradigma, ¿no?, pero el deep learning es bastante tonto, ¿eh?, es bastante tonto, es decir, es capaz, por la fuerza bruta, de aprender cosas muy sofisticadas, pero en realidad tú le cambias a algo, a ese estímulo, cambias un píxel en un estímulo y ese deep learning deja de ser capaz de, como decía Cristina, de percibir una vaca y en lugar de una vaca piensa que es un frigorífico, cambiando un píxel y de eso ya hay resultados. Y evidentemente el deep learning es muy útil para ciertas cosas, pero no es inteligencia, en el sentido que nosotros lo entendemos. Para eso necesitamos otra cosa y de esos instrumentos de software todavía no los tenemos, no existen, no sabemos, se están desarrollando, se intentan y probablemente la inteligencia artificial, tal como la entendemos, será una combinación de deep learning con otro tipo de herramientas de inteligencia artificial, pero por el momento no existen. Ahí. Se asocia mucho deep learning a como el estado actual de la inteligencia artificial y a mi modo de ver hay muchísimos otros ámbitos, porque el deep learning es muy útil, como decías, cuando hay muchos datos y se puede entrenar fácilmente y por eso las empresas van como locas, pero a nivel de investigación, de entender mejor la cognición, de realmente tener una potencia de inteligencia artificial general, que es a lo que intentamos, estamos años luz. Y hay otras técnicas que se acercan más, técnicas más simbólicas de comprender la situación en términos lógicos o semánticos y eso, no sé, tener un razonamiento lógico que en los ámbitos de deep learning no existe. O sea, tú le preguntas a un sistema de deep learning, no sé, de estos que conceden créditos o no, es todo o nada. O sea, dices, ¿y por qué este señor no? Los parámetros los ha deducido automáticamente y no son explicables en términos humanos. Y por eso ahora en inteligencia artificial hay un ámbito de investigación muy grande que es la explicabilidad. Es intentar esto, no llegar a una solución sin saber por qué, solo por asociaciones con Big Data, sino qué razonamiento lleva a eso, qué criterios están ahí detrás. Y en eso, bueno, la mayoría de proyectos, muchos proyectos están en ese sentido. Y después, por otra parte, aparte de este aspecto también, digamos, de hardware y software, yo creo que el entorno es muy importante y el aspecto incremental. Es decir, nosotros somos seres que interaccionamos constantemente con el entorno y a este entorno no lo puedes, digamos, artificializar, representar todo. Y nosotros tenemos muchísimos años incrementalmente de interaccionar con el entorno y parte de nuestro conocimiento es un conocimiento interactivo, no es un conocimiento abstracto representativo solo en el cerebro, sino de nuestra interacción con el entorno. Y es incremental. Y eso no lo puedes programar directamente en un ordenador para que algo suceda. Por eso yo este experimento de pasar el cerebro de una rata a un… creo que no funcionaría. O sea, porque la rata, ese cerebro de rata está interaccionando con un cuerpo, con un determinado, que tiene una posición espacial y un aprendizaje con el entorno para que cada señal del cerebro corresponde a una interacción específica con el entorno. Y eso con el sistema artificial no funcionaría. Ese trasplante, o sea, mi predicción es que no funcionaría nada, cero, patatero. Y que son otras cosas las que tienes que aprender a desarrollar, ¿no? Esa comprensión de que el conocimiento es incremental, interactivo con el entorno, etc. Bueno, ahí está. Es muy plástico el cerebro. Es muy plástico, exacto. Es dinámico. Sí, sí, totalmente. El experimento este con el ratón se ha hecho. Sí, sí. Y claro, no es al principio que tiene la asociación correcta, pero como es muy plástico el cerebro, acaba recibiendo las señales e interpretándolas, digamos, para salir del laberinto. Siguiendo. Yo me puedo enrollar. Tenemos porque nos estamos acercando a las ocho y deberíamos ir acabando. Entonces, me gustaría acabar con una cuestión así más genérica y que quizás resume un poquito la discusión hacia dónde iba ahora, que es si nos podríais decir cuál creéis que es el reto o los retos de forma muy escueta. O sea, los retos más importantes en el caso de Carmen sería para construir ese cerebro artificial, digamos, o lo que podríamos pensar que podría ser un cerebro artificial. Y en el caso de Óscar y Cristina, para entender el cerebro real, el cerebro natural. ¿Cuál sería el reto que vosotros veis ahora mismo más importante abordar para entenderlo o para construirlo? Bueno, empiezo. Venga, va. Ya que estoy lanzado. Para mí serían dos retos. Uno sería tecnológico, es decir, ser capaz, por ejemplo, del cerebro humano, ser capaces de identificar el funcionamiento, los cambios estructurales, de manera que no tengamos que matar al sujeto, o sea, es decir, que podamos estudiarlos en vivo y en humanos. Poder identificar esos cambios que decíamos plásticos en la poda sináptica, si hay una poda sináptica, qué estructuras se modifican y poderlos ver en vivo. Y el otro es más conceptual. Entender mejor qué quiere decir conocer, qué quiere decir percibir, entender. Y eso todavía no lo sabemos, aunque sepamos muchísimas cosas. Y es un problema fundamental, básico, para después poder interpretar lo que tú estás viendo. Y esos son, para mí, los dos retos, fundamentalmente. Bueno, para mí, un poco, como trabajamos con modelos animales, podemos hacer esto sin matar al sujeto. O sea, podemos hacer organismos transgénicos que respondan a distintos estímulos visuales y ver cuáles son los circuitos. Entonces, este reto no existe ya. Pero, no, la idea es poder entender qué nos hace distintos, como decía en la presentación, sobre todo, qué tipo de…, cómo se ensamblan o cuáles son los circuitos o las conexiones que nos hacen distintos. Y después, sobre todo, cómo se genera la diversidad dentro de una misma especie. Cómo, siendo tan iguales, somos tan diferentes. Y esto creo que es un gran reto, al que yo no me voy a atrever a abordar, pero bueno, espero que haya… Por si alguien se anima. Por si alguien se anima. Pues yo, lo de construcción de cerebros artificiales, no estoy nada interesada. Porque a mí lo que me gusta es hacer herramientas que nos ayuden a los humanos a crecer en nuestras capacidades y a vivir mejor, de algún modo. No a replicarnos o a… Bueno, sería entonces el reto en inteligencia artificial, podríamos decir, ¿no? En inteligencia artificial, bueno, pues para mí es esto, es hacer herramientas más útiles. ¿Cómo? Pues esto, pudiendo interpretar mejor lo que necesita el usuario, sus preferencias y adaptarse rápidamente a las necesidades de su usuario. Y no solo eso, sino de alguna manera estimularlo para que crezca en sus propias capacidades. Para mí esto… Y muchas veces digo que los robots, por ejemplo, pues no tienen que ser antropomórficos, porque entonces acaban, pues, engañando a los niños. Y ya los niños se creen que, bueno, pues ya tienen alguien con quien jugar y no necesitan ya el contacto con otros niños. No, el robot lo que tiene que hacer es estimularlo a que desarrolle sus capacidades empáticas, yendo a jugar con otros. O sea, que lo veo como… A veces digo, los robots son electrodomésticos sofisticados, que nos estimulan y nos ayudan. No, eso, cerebros o inteligencias que… Entonces, toda la inteligencia va orientada a nuestras propias metas. O sea, ¿hacia dónde los humanos queremos ir y que se alineen en esas metas? No en la suya. Como podría ser un robot que nos hiciera las tareas domésticas mientras estamos trabajando, ¿no? Limpia la casa… Ya vamos. Estaría muy bien. Que nos liberen de tareas que nos parece que no nos enriquecen y nos den tiempo para hacer otras que sí. De acuerdo, pues con esto cerramos la sesión de hoy. Me gustaría agradecer de nuevo la colaboración y la participación de Óscar, Cristina y Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias otra vez a la Fundación CUAES y a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología por su apoyo para desarrollar esta sesión. Y, como ya he dicho en otras ocasiones, esta sesión es parte del ciclo de no esperar esa otra pandemia para saber lo que se investiga en biomedicina, de la cual aún haremos hasta el final del curso académico algunas sesiones más. Así que, en plazo a la gente que nos ha escuchado hoy a que nos sigáis en nuestra cuenta de Twitter, UPF Biomed. A través de esta cuenta encontraréis todo tipo de noticias, incluyendo las sesiones que hacemos en este ciclo. Y, aproximadamente, en un mes, pues haremos la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por atendernos presencialmente y online. Y hasta la próxima. Aplausos. 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 Aplausos.